Yo soy Nami, yo soy Gonzalo y esto es un Marte Mexicanizado Sean todos bienvenidos a un video más, es un gran placer poder estar una vez más en un video más con todo y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en una oportunidad y sobre todo muy importante por ser parte de esta pequeña gran familia saben que los queremos muchísimo y es por eso que día a día a través de sus videitos nos encanta poderlos saludar así que por favor muy importante no se olviden de comentar aquí abajito cualquier sugerencia, compartirlo en su opinión a nosotros nos encanta día a día poderlos leer como ni bueno no se olviden también muy importante quedarse hasta el final del video donde van a poder ver el comentario del video de la raza del día de hoy así mismo no olviden que en nuestra canción de esta canción podrán encontrar el link del canal del video de la raza del día de hoy no olviden que no aguante perder y suscribirse como también es muy importante seguirme a través de nuestras redes sociales así que sin más el día de hoy vamos a reaccionar al 24 de febrero el día de la bandera de México vamos a ver cómo se hizo en México en Guerrero sobre todo si dijeron y que sobre todo estaba en Argentina así que bueno ambos países México y Argentina que bonito tenerlos pero bueno vamos a ver vamos a ver semejante tamaño de la raza el presidente de México estará en nuestro labra patrio simultáneamente escucharemos canto a la bandera ¿canta la bandera? ajá a los acomodaron al revés y cuantos solos y cuantos solos en la bandera de hoy ¡Gracias! es desaparecido ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que está ahí presentando? ¡No era el tamaño! ¡Gracias! 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 Aunque se habían visto que habían lanzado, ¿viste? Como humo Ahí están los colores de la bandera, con los cañolazos ¡Qué bonito! Ese detalle queda hermoso en el cielo, con la bandera más todavía El paisaje con las montañas de fondo, ¡qué bueno! La verdad que Herrero, se ve que es muy bonito ¿Cuál de los 32 no es bonito? Es que sí, cada estado tiene lo suyo, la verdad Es que la bandera está enorme ¡Enorme! Se rendirá los honores plenos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Finaliza esta ceremonia con los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El presidente de México, en compañía del presidente de la República Argentina, se dirigen a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Pero que todo eso no solamente, por así decirlo, sea como, ay, sí, somos Latinoamérica y ya no, sino que afuera de, se puede haber reflejado, créanme que la comunidad también de argentinos en México es muy grande, como la comunidad de mexicanos también somos muy grandes acá en Argentina. Y la verdad que creo que ambos países, o al menos las personas que por ahí nos hemos visto, no la necesidad, porque bueno, hay gente que sí, pero de mudarse a otros países y poder ver un poquito de México, de nuestro país en otra parte, debe ser un orgullo. Y bueno, como bien les decimos, nosotros al ver estas dos naciones, que sin duda son las más importantes para ambos, nos generan muchísima felicidad y sobre todo orgullo. Ya, o sea, sin importar de qué país deseamos, somos totalmente orgullosos de la unión, de sobre todo la paz, la hermandad de todos los países. La verdad que creo que ahora sí, las fronteras las pone cada uno, las banderitas también las ponemos cada uno, porque pues al fin y al cabo todos somos seres vivos, somos humanos. Y Latinoamérica, ese calorcito que nos suele caracterizar, esa alegría, pues se merece que nos unamos más que eso. Por eso al ver y samba bandera, es como que le da uno una cosita en la garganta, se le hace poner piel de gallina. Más si uno está lejos, más todavía se siente este hermoso sentimiento, escuchar el himno, los cañones, y ver un montón de esas cositas que representan a nuestra querida patria. Realmente hay un montón de cosas, un montón de planes a futuro, que realmente yo sé que se van a llevar a cabo como la estación, como la agencia espacial latinoamericana, en la cual México y Argentina empezaron a trabajar en ella. Hay un proyecto de un satélite también de comunicaciones avanzada entre México y Argentina. Hay otro también proyecto dando vuelta de un avión, también un avión casa entre México y Argentina. Que todo eso va a llevar un desarrollo de ambas naciones. ¿Y por qué? Porque estas naciones quieren crecer, quieren desarrollar y quieren cortar las ataduras que, como dijo el presidente, fue en una época hace muchos años atrás que lo hicieron y fueron libres y es lo que día a día vamos a hacer. Así que chicos, esperamos que les haya gustado la reacción. Muy importante, no se olviden de comentarnos aquí abajito qué es lo que piensan, si Latinoamérica realmente se tendría que unir, si les gusta ver países hermanos juntos y sobre todo qué opinan de este acto que se veneró a nuestra gran y representante bandera de México. Así que bueno familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y como están en un otro video, no podemos resolver algunos de los integrantes que son... Así que les mandamos un fuerte beso papacho, muchísimas gracias por ir a esta parte del video y muy importante, los invitamos a formar parte de esta hermosa familia. ¿Cómo tienen que hacer amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle un clic en el botón lo cual aquí abajo y si te lo dices, suscríbete, pero no olvides de darle clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuando estemos subiendo videos. Como al igual, súper importante, no se olviden de compartir este video con todos tus amigos, y en todas tus redes sociales. Así que bueno familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y sin más, ¿cuándo nos tenemos viendo más? Para la próxima. Bye.